Mañana que me encuentre Lejos de ti mi vida Al ser que tanto te ama No vayas a olvidar Al ser que tanto te ama No vayas a olvidar Yo sé que nada tengo Yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño Es de otra vez, lo sé Yo sé que tu cariño Es de otra vez, lo sé No vayas a olvidar ¿Por qué te quiero tanto? Con ciega idolatría Y es que por donde vaya Pensando en ti estaré Y es que por donde vaya Pensando en ti estaré Pero dejar de amarte Eso me es imposible Hasta después de muerta También te adoraré Hasta después de muerta También te adoraré No vayas a olvidar No vayas a olvidar Adiós, adiós mi vida Esta es la despedida Que ya se va tu amante Ya nunca volverá Que ya se va tu amante Ya nunca volverá ¿Por qué te quiero tanto? Con ciega idolatría Y es que por donde vaya Pensando en ti estaré Y es que por donde vaya Pensando en ti estaré ¿Por qué te quiero tantos grandes?